Que todo el mundo se divierta. Vamos a bailar bonito esta noche. Vamos a agarrar pareja, damas y caballeros, a bailar los números inéditos. La música para los morados. Vamos a bailar buenas noches. Iniciamos bonito, buenas noches. Vamos a bailar bonito. Hoy para mi chamaco Charlie Ruiz. Bailamos. Vamos a bailar sabroso. Venga le dice, agarra a la chica más hermosa. Bailamos esta noche. Iniciamos, bienvenidos. Este dio no va. Nueva York. Oye la bonito dice. Vamos a bailar sabroso. Venga le dice. Baila en goza, baila en goza. Esta noche. ¿Quién toca? Este dio no va. Nueva York. Venga le dice. Que se escucha hasta el cielo. Oye Miguel. Dime cuál se escucha más perro. Verde y blanco y rojo. Son los colores de mi bandera. Somos organización. Con gamberos. Del sabor. Aquí donde quiera. Este fecho Hernández. El famoso colorado. Berlita Campos. El igualable. Chamaco. Sergio Récord. Chino Galvez. Esta noche. Venga le dice. Nueva York. Ya llegaron. Todos los maniáticos de Nueva York. El que esté manejando un Lexus. Un Lexus por ahí. Se lo van a llevar a la grúa. Un Lexus. Salgan afuera. Venga el saludo bien perrón. México mi país. Puebla mi estado. San Isidro. Mi estado. Venga mi barro pesado. Toda la maldita mugre. 27 Street. Y un rush week. Lenguiz ya presente esta noche. Venga le dice. Esa magia. Que me pone a dedicar. Alguien que esté manejando un Lexus. Que salga afuera por favor que se lo llevan. Flaca de Illinois. Venga el saludo perrona. Ven pase a New Jersey. Salimos. A Quispales llegamos. Ya anunciamos nuestra llegada. Organización. Sonideros de barrio. Ese es José Andy Manny. Sherlyn Valeria. Brian Liz. Johnny Michael. Y todos los que me faltaron. Hoy, mañana y siempre. Hoy para ti mi amor. La hermosa Evelyn. ¿Por qué tú estás hecha para mí? Marcos. Venga el saludo perron. Para mi chamaco. Toma la raza loca. Es de Solio. Héctor. Lágrimas. Cholito. Pelón y flaco. Puro guerrero. Y ya presente. Venga le dice. Bailamos. Hoy para ti mi amor. Vamos dice. El increíble sonido. Ve que le dice. Si Pancho Villa. Viviera. Con las estrellas del éxito. Anduviera. Secundaria con los más chingones. Y las chiganeras. Vamos a las estrellas del éxito. Los menos chingones. Ese es Zorra Terco. Emilio Miki. El Juanito Marguitos. Ese es J.G. Grucito. Mi chamaco Capulina. El maldito Lobo. Ese es Inverquín. Rey Malverde Bachata. El Blue Camarona. Por las estrellotas. Esta noche Brooklyn Barrio. Reyes del maldito imperio. Venga le dice. Cumbia. Cumbia. En el increíble sonido. Báilala bonito. Venga. Venga. Báilala sabroso. Dice. Venga le dice. Siempre te apoyaré. Conido Magia. Siempre a donde quiera donde esté. Hoy llegaron los sureños. Trece lágrimas. Chuy ciclona. Pinche Héctor Larry. Y ya presentes esta noche. Venga le dice. Venga le dice. Para mi chamaco Malinqui. Esta noche nos acompaña. Venga le dice. Toma con isha. Toda la melinquimanía. Dice. Bueno sureño trece. Raza loca. Sólito Héctor lágrimas. Joanito Pelot. Flaco puro guerrero. Estéreo Nova. Nueva York. Ya con isha. Último cachito. Último cachete. Esta noche. La música. Electro cumbia. Con sentimiento y sabor. Estéreo Nova. Nueva York.